Una riña en Ciudad Universitaria dejó a una persona cuchillada y un detenido. El suceso de violencia ocurrió antes del mediodía. Lenin Natael Pérez Gómez, de 28 años de edad, es el individuo que resultó con heridas de arma blanca. Mientras que Jicotén Calvásquez fue detenido por la policía y trasladado ante el Ministerio Público. Miren, mi hijo iba a su reinscripción en la universidad cuando fue agredido por un grupo de porros. Tres de ellos. Mi hijo salió más, ahora sí, más afectado con cinco puñaladas. La más delicada es en el abdomen, ahorita está en coma, lo están valorando los médicos. Entonces lo que pedimos como familia, aquí con los compañeros, es que no se le libera al agresor porque lo agarraron. Agarraron uno de ellos, eran como 15. Entonces pedimos que no se le libere hasta que se conozca la situación de mi hijo. ¿Quién fue el agresor? Jicotén Calvásquez, uno de ellos y los demás, él ha de saber, él es estudiante de derecho. Él iba, le repito, él iba a su reinscripción pues el semestre. Él salió de la casa en la mañana con sus dos amigos y entrando a la universidad los agredieron. Entonces nosotros como padres le digo, y aquí con los compañeros lo que pedimos es que no se le libere a este hasta conocer la situación de mi hijo y se responsabilice a él y a los demás también agresores. Con información de MBM Televisión.